Después de entrar en vigencia la nueva ley de inspección de trabajo, la cual contiene tres tipos de sanciones ante el posible hallazgo de contravecciones legales, ya se conocen los primeros resultados que se quiere lograr alcanzar. Hoy es una ley, es una realidad, es una ley que tiene sanciones, un mecanismo sancionatorio muy fuerte, sobre todo tiene un mecanismo sancionatorio que tiene, por así decirlo, tres tipos de multas. Una es que se va a hacer una multa del 25% del perjuicio económico al trabajador, o sea, entre más se le debe al trabajador, más va a ser la multa, y se va a individualizar por cada trabajador cada una de esas multas, y en todo caso la multa más baja será de 5 mil en pidas. Esta nueva ley, así como favorece a los trabajadores, favorece a los empleadores que presenten algún inconveniente con sus operadores. Por otro lado, es una ley que premia también a los empleadores que cumplen, o sea, si hay un empleador que voluntariamente quiere arreglar, por así decirlo, su situación laboral de su empresa, puede recibir una inspección de asesoría, por lo cual se le va a dar un tiempo prudente para que pueda arreglar estas situaciones anómalas que pueda tener, o también, en todo caso, si se le impuso una multa, tendrá los primeros 10 días para, si devuelve el derecho al trabajador, no se le imponga la multa. Según el representante, las centrales obreras se ven muy contentos ante esta ley de inspección laboral, ya que es una normativa de manera general que beneficiará a los trabajadores. Quiero decir que estamos muy contentos con esa ley, esa ley fue consensuada en el CES tripartitamente, la fuimos a dejar al Congreso, por consiguiente, la aprobó y respetó el Congreso tal como iba. Para Escoto, ahora los empleadores deberán pensar muy bien antes de quebrantar la ley, ya que las sanciones serán bien elevadas. Una ley que viola los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en salario, los que no permiten armar sindicatos o organizar sindicatos, a aquellas personas que no tienen la salud laboral suficiente. El derecho a la libre sindicalización y los derechos fundamentales del trabajo son altamente salvaguardados en la nueva legislación. En el caso del incumplimiento del pago al salario mínimo o cualquier otro perjuicio económico por cada violación, se aplicará una multa equivalente al 25% del derecho dejado de cumplir al trabajador. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó José Varela. Amilcar Sánchez, les informóles de Amilcar Sánchez, les informóles de Amilcar Sánchez,